Que trabajas mucho y quieres descanso, tus colaboradores merecen diversión. Y por eso en Sirenis Aqua Games celebramos el Día del Trabajador. Rebajamos el precio para el todo incluido, 25% menos del 2 al 4 de mayo, celebrando el Día del Trabajador. Aproveche el descuento, piscinas, toboganes, bebidas y comidas ilimitadas, área de niños y diversión extrema. Aprovecha la rebaja para el Día del Trabajador. Llama y reserva en el 809-688-6490, extensión 617. 25% menos del 2 al 4 de mayo, en el parque acuático más divertido y moderno del país. Vive la aventura, el cupo es limitado. Reserva ya, 809-688-6490, extensión 617. Los trabajadores gozan más en... Buscanos en Facebook.